...pincelada colectiva para poner fin al mural presentado por el artista cántabro... ...Ocuda San Miguel, en el almacén número uno del puerto de Cádiz... ...el artista cántabro ha definido este mural como pescadoras del recuerdo... ...por la importación que tiene la mujer y también... ...diferentes elementos arquitectónicos de la historia de Cádiz... ...como el balneario de La Palma o las puertas de tierra... ...por su parte, la presidenta de la autoridad portuaria Teófila Martínez... ...ha destacado que este mural no sólo supone la antesala del comienzo del Festival Souserie... ...sino también la primera piedra, la primera palanca de cambio... ...para ese proyecto de integración Muelle Ciudad aquí en la capital gaditana... ...unas palabras que han sido refrendadas por el alcalde de la ciudad Bruno García... ...que ha apostado también por la cultura como elemento dinamizador para la ciudad. La idea era un poco simplemente rescatar los personajes... ...sobre todo esas mujeres de mis obras... ...y meterlos en un entorno mar, en un entorno playa... ...con la luz tan potente de aquí... ...pero el hecho de estar aquí trabajando hoy en día... ...y de empaparme de la ciudad, y sobre todo de este casco urbano... ...que es increíble... ...ha sido lo que he ido pillando más datos y más datos... ...en el proceso tenía algo, pero no tanto... ...entonces enamorarme de la ciudad ha hecho que... ...que de repente desarrolle estas arquitecturas que nunca había hecho... ...porque al final es una interpretación de esas arquitecturas... ...pero con mi traducción o con mi lenguaje... ...entonces es lo interesante de esto. Estamos en un momento crucial dentro de un plan de integración puerto... ...en la ciudad de Cádiz. Intervenciones que, como digo, y siguiendo las telas de este mural... ...van a transformar o ayudar a transformar la ciudad. Nuestro objetivo no es ganar para repartir beneficios... ...sino ganar para seguir invirtiendo en la mejora... ...de nuestros servicios e infraestructuras portuarias... ...y en el impacto económico y social de nuestro entorno. E invertir en cultura, queridas amigas y amigos... ...también es mejorar nuestros servicios y nuestras infraestructuras... ...y sobre todo, nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de comprensión. Solo el año pasado viene en este edificio nada más y nada menos que 700.000 cruceristas. Obviamente la ciudad tiene un perfil histórico de 3.000 años... ...con distintas visiones de la historia... ...pero también tiene una visión de futuro, tiene una visión de vanguardia... ...y yo creo que es importante que obras como la tuya... ...estén presentes en una ciudad que lo que aspira es a generar progreso... ...a través de la cultura. Es la primera acción visible que vemos de lo que sería la integración... ...moyecida.